¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo! Lo sé, parece que voy a felicitar el Año Nuevo Chino en vez del Occidental, pero bueno, empezamos. Hoy os traigo un vídeo bastante simple y cortito. Se trata de que voy a hacer un ranking sobre mis 10 canciones favoritas de este pasado año 2010. Ya hemos empezado el nuevo año y hay que hacer recuentos de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho en el pasado año. Pero bueno, hoy voy a empezar con las canciones. Voy a hacerlo de forma rápida, de forma sencilla, así que sin más, empecemos. En el número 10 tenemos una canción en español que la verdad que me gusta mucho y se llama Blanco y Negro y es del grupo Sober. Así que esa la pongo en el número 10. En el número 9 tenemos una canción de un cantante sueco, Eric Saada, se llama Masquerade. Le doy ese número 9 en el ranking. En el número 8 voy a poner a Lady Gaga, Bad Romance. Más abajo a lo mejor nos encontramos también por ahí a Lady Gaga, quién sabe. En el número 7 voy a decir posiblemente la canción que menos conozcáis de todas y se llama Alborada y la canta Vanessa Silva. Es una canción en portugués, es una canción, una balada preciosa y que os la recomiendo. Se merece ese puesto número 7, obviamente. El número 6, ya nos estamos acercando un poco. Voy a dejar una canción que para mí ha sido un himno durante este año, la verdad que sí. Y no es otra que Pairomanía de Cascada. Pues bueno, ya estamos en el top 5, las más importantes para mí. En este caso, el número 5 voy a dejarlo a cargo de una cantante islandesa que se llama Hira Bjorn. Su canción Je ne sais quoi. Ha sido también una canción que refleja mucho lo que he vivido durante este año, así que ese puesto número 5 se lo dejo para Hira Bjorn. El número 4 no es otra cantante que Diana. Y con la canción, como no puede ser, Only Girl. Esos 7 segundos para hacer mi intro. Así que, obviamente, le tengo que dar un buen lugar como en este puesto número 4. Y ahora nos quedamos con las 3 mejores canciones de todo el año para mí, ¿no? El número 3 voy a dejar la última canción que voy a poner en español y es En una vida de Coral Segovia. En el puesto número 2 podría haber puesto cualquier otro tipo de canción, pero voy a poner esta porque para mí es la que más me gusta. El año 2010 ha supuesto para mí la introducción en un nuevo estilo musical que yo hasta ahora desconocía, que se llama K-Pop, gracias a una amiga, pues he podido conocer muchas canciones. Yo os recomendaría, y es la que voy a poner en el número 2, la canción Bonamana, del grupo Super Junior. Está muy bien, la verdad. Bueno, llegamos ya al número 1, a la mejor canción para mí, mi canción del año. La canción que más he bailado, que más he cantado, que más he escuchado, que mi canción, no hay otra. Obviamente, cada uno tendrá la suya y mucha gente no estará de acuerdo. Podéis comentar todo lo que quieras. Pero mi canción favorita de este año, 2010, no es otra que Alejandro de Lady Gaga. No, 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 no Un momento, un momento, que se me olvidaba, por favor, se me olvidaba Dos personas, dos bloggers, me video respondieron un anterior blog que yo hice sobre los tríos Que yo creo que más o menos algunos recordaréis Ismi y Naxter615 Dije que los mencionaría en un siguiente blog Ahora queda saludado ellos dos Por supuesto, si queréis video responder este video sobre canciones que os haya gustado el año 2010 ¿Cuál es la más importante? Que no, pues dejad el comentario, lo que sea Ya sabéis cómo suscribiros, ¿verdad? Por aquí arriba Nada más, no puedo decir nada más Hoy estoy muy cansado He tenido un viaje de casi tres horas conduciendo Y ya está, no puedo más Un abrazo a todo el mundo Hasta el siguiente blog, que tardaré poco, espero ¡Suscríbete al canal!